Juntos Corazón es un movimiento misionero católico que envía a jóvenes a misionar durante 14 meses o durante 24 meses a otro país. Este movimiento también nace de ahí personas que han experimentado otras misiones buscan seguir con esto, digamos, no quedarse en la misión y ya está. Por eso también nacen de ahí congregaciones religiosas que ellas están distribuidas en distintos países y siguen misionando, siguen acompañando a los misioneros y también hay sacerdotes que están en la misma congregación y también están distribuidos en muchísimos países y bueno, acompañan a los jóvenes en su misión. ¿Ustedes se debieron inscribir en alguna institución, lo canalizaste mediante el colegio, mediante la parroquia, mediante alguna agrupación institucional católica? No, bueno, esto de Puntos Corazón es algo que van haciendo de cada uno, personas que van conociendo el movimiento mediante difusiones que se van haciendo o también mediante, qué sé yo, testimonios de otros misioneros que han, no sé, experimentado, claro, experimentado esto y bueno, lo que hacen es difundirlo, compartir sus testimonios y hay personas que han sido tocadas por esos testimonios y bueno, como me pasó a mí en este caso, yo Puntos Corazón lo conocí con una chica que se estaba formando para misionar y bueno, desde ese momento yo creo que es como le toca a cada uno. Es decir, que ustedes van a llevar en definitiva la palabra de Dios. Claro, más que llevar la palabra, o sea, nosotros no es que salimos a misionar con una Biblia bajo el brazo, sino que el carisma que tiene Puntos Corazón es justamente la compasión, la consolación. Lo que se busca es hacer presencia en los barrios más vulnerables de cada país. Hay muchos países que están involucrados, bueno, con Puntos Corazón, donde hay casitas en cada barrio y bueno, es estar un poco con las personas del barrio, compartir momentos, sobre todo estar con los niños, ya que hay mucha realidad en que los niños están en la calle o también se hacen, aparte, apostolados, donde se va a visitar cárceles, orfanatos, no sé. Es en múltiples lugares donde se necesite ese elemento espiritual y también la presencia física de acompañamiento. Claro, claro. Y bueno, un poco también Puntos Corazón tiene también pilares que son muy fundamentales que los misioneros tienen que tener muy firmes durante su misión, que son la oración, la comunidad y el apostolado. La oración, bueno, se sobreentiende que el misionero tiene que estar constantemente en oración, todos los días se reza, hay adoraciones al Santísimo, tenemos una capilla en nuestra casa y también la comunidad, o sea, esto de que vivimos con otros misioneros de otros países, con otras realidades y bueno, la idea es también que eso es un pilar justamente porque es algo que nos acompaña durante toda nuestra misión. Y el apostolado, que es lo que antes nombraba, salir de la casa con los misioneros, ir a hospitales, a cárceles de mujeres, o ir buscando, digamos, dónde se van dando, digamos, no es que uno ya lo planea antes. ¿Y a qué lugar te vas? ¿A qué parte de Latinoamérica te vas? Bueno, a mí, mi destino es Ecuador, me voy a Guayaquil, en un barrio que se llama Isla Trinitaria. ¿Y viven en una casa que es de la fundación? Sí, vivimos en una casa que en realidad esas casas por ahí pueden llegar a ser que las donan, o estar metidas en el barrio, obviamente, las casas, no es que nosotros estamos aislados y vamos al barrio a misionar, no, estamos en el barrio. Y bueno, y esa casita, cada grupo de misioneros tiene una casa que se llama El Punto Corazón, por eso se llama así, y bueno, y ahí vivimos distintos misioneros de distintos países, por ejemplo, ahora actualmente se fueron algunos chicos, pero en estos momentos, hasta lo que yo sabía, en Argentina, hay misioneros, una chica de Polonia, dos chicas de Francia, y un chico de Estados Unidos y un alemán que se fue hace muy poquitos días. Es decir que ustedes se inscriben, hacen una suerte de primera experiencia en el país y después los envían a otros países, no es que ustedes puedan elegir quedarse aquí en la Argentina. Claro, no, nosotros no nos quedamos acá en Argentina, los argentinos van a otros países y bueno, nadie puede estar misionando en su nacionalidad, claro, tiene que salir. ¿Y por qué la idea de ir a otra nacionalidad? Porque por ahí a veces está bueno que el joven conozca otras culturas, otras realidades a las que generalmente está rodeado. Yo, por ejemplo, todavía no conocí otras culturas, pero he hablado con misioneros que ya han salido a otros países y bueno, por ejemplo, en estos momentos hay un chico que está en la India y bueno, es totalmente otra realidad, otra cultura, otras creencias, es muy distinto y es una buena experiencia para el misionero. ¿Cuánto tiempo te vas? Yo me voy 14 meses. ¿Qué día te vas de acá? Voy a partir el 21 de enero y bueno, voy a llegar a mediados de marzo de 2020.